A pocos días para concluir el 2012, el presidente Otto Pérez evalúa el trabajo realizado durante su primer año al frente del gobierno. Al referirse a la labor del gabinete de ministros, el mandatario les dio una calificación de 70 puntos. Yo creería que con los resultados que hemos visto, tomando en cuenta que esto es un primer año, tomando en cuenta que encontramos las condiciones desastrosas realmente en varios de los lugares, yo le podría calificar de entre un 70 a un 75% de calificación para el esfuerzo que se hizo en el gobierno este primer año. Un día después de reunirse con su gabinete de gobierno, esa fue la calificación que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, otorgó a su primer año de gestión. Yo le puedo decir que no hay un ministerio que tuviera 100 puntos de que se cumplió con todo lo que nosotros hubiéramos querido, precisamente porque le digo no por falta de capacidad, no por falta de trabajo, no por falta de entrega y compromiso de los ministros, sino por las condiciones, los obstáculos, la conformación de los equipos, el conocimiento de toda la burocracia y la administración pública, que no es fácil. El mandatario pidió a sus ministros que en 2013 rindan mejores resultados. Al mismo tiempo que indicó, analiza que ministros continuarán en sus cargos. La decisión la oficializará en enero. Con imágenes de Pedro Fontay, reportó para Noticiete, Cindy Martínez.